Es el ritmo y el sabor, música bonita, para mi gente bonita ¡Qué calidad! ¡Qué diferencia! ¡Sí, señor! ¡Son José Lohan, tercer escenario! ¡Gisela! ¡Gisela Guamaní, palomino! ¡Gisela Guamaní, palomino! ¡Gisela Guamaní, palomino! Ese chiquillo, su conchilito, me ha robado el corazón Ese chiquillo, caballito, me ha robado el corazón Con una mirada y una sonrisa, me ha robado el corazón Mi mamis para, déjame, para un zonco y está su aquí Ese chiquillo, su conchilito, me ha robado el corazón Ese chiquillo, caballito, me ha robado el corazón Con una mirada y una sonrisa, me ha robado el corazón Mi mamis para, déjame, para un zonco y está su aquí Con cariño, para aquellas parejitas románticas y enamoradas ¡Vamos ahora! ¡Esto! ¡Rico! ¡Toma! ¡Contigo! ¡Gisela Guamaní! ¡Gisela Guamaní! ¡Gisela Guamaní! Si tú me quieres, como te quiero, vámonos muy lejos Si tú me amas, como te amo, vámonos muy lejos Donde la gente no pueda vernos, lejos de la envidia Donde la gente no pueda vernos, vivamos nuestro amor ¡Gisela Guamaní! ¡Gisela Guamaní! ¡Gisela Guamaní! ¡Saludas a sus adorados padres! ¡Rodrigo Guamaní! ¡Gisela Guamaní! Por Trigal De Leuteria Palovino Por Saulama Ay, ay, ay Baila Goza Así lo vas Para el que más Conquires un poquito más Ja, 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 ja Como me gusta ese chiquillo Como me gusta ese chinito ¿A cuál de ellos le amaría? ¿Con cuál de ellos yo me iría? Mejor será con los dos Para saber cuál es mejor Para saber cuál es mejor Hay amores, dos amores Hay cariños, dos cariños Con el mayor, con el menor Con cuál de ellos yo me iría Mejor será con los dos Para saber cuál es mejor Para saber cuál es mejor Como bailan los hermanos Lleguen Marlila Y Lleito Apateadito Luzete, 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 luzete Fidel Solís De Cabana Sur Sí, señor Yacu Yacu Estudios Solamente Con las estrellas Más grandes Ruzete Pueñe Duzete Usted